Procedo Carrasco ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Qué tal esta experiencia entre fogones? Maravilla, sí, maravillosa, una experiencia maravillosa. Supongo que has recibido muchas ofertas últimamente de programas de realities, ¿qué es lo que te ha hecho Beikov decir quiero participar aquí? Pues mira, de realities te miento si te digo que no me han llamado de todo, sí, me han llamado de truques. Pero Beikov me gustaba el formato, ya lo había visto en la plataforma donde se emitió. Me gusta la productora, lo presentaba Paula. No he tenido nunca el gusto de trabajar con ella. O sea, ahora es la primera vez. Y al final creo que Beikov es un programa de entretenimiento puro y duro que es lo que a mí realmente me gusta consumir y me gusta hacer. Tenía todos los ingredientes para que me gustara. También has estado rodeada de amigas como Yolanda Ramos, Alba Carrillo, que supongo que eso también ayuda a estar más a gusto. Sí, lo que pasa que eso lo he sabido una vez que ya había dicho que sí. Ah, ¿no sabías con quién conversabas? No, no lo sabíamos ninguno. Entonces, bueno, eso no, te miento si te digo que eso ha sido uno, no, porque no lo sabía. Qué duda cabe, que una vez ya sabido, pues muchísimo mejor. Luego, además, que esto es un programa que, aunque competiese entre vosotros y vosotras, hay muchísimo compañerismo, que creo que eso también hace que se trabaje más a gusto. Sí, hay muchísimo compañerismo. Nos llevamos todos súper, súper, súper bien. No es mentira, no es tópico, es real. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque creo que es una competición sana porque no competimos por nosotros, porque competimos por una tercera persona, que es una organización benéfica. Entonces, creo que eso nos hace tener la complacencia de decir, si no soy yo el que gano o la que gano, va a ganar un compañero mío y el dinero va a ser bien destinado igualmente. Entonces, eso te da una forma de ver las cosas diferente. Vamos a hablar de los jueces. ¿Cómo ha sido ese momento de enfrentarse a ellos llevando tu plato sin saber si te van a valorar bien, mal, si te lo van a estampar a la cara? Bueno, pues no. Estampárnoslo en la cara no. Nos hemos reído mucho con ellos porque te dicen las cosas y te las dicen de una forma, aunque sea malo. Nunca, nunca te lo tomas a mal. Siempre es constructivo, siempre es respetuoso, siempre es cariñoso, que es lo más importante, me parece. Y al final lo vives con inquietud por el sentimiento de, ¿les va a gustar? ¿no les va a gustar? ¿Van a captar lo que yo he querido transmitir en el plato? O sea, son muchas cosas. Pero siempre con tranquilidad y con sosiego porque ya te digo que sabemos que es con cariño y que es con tranquilidad. ¿Todavía está reciente tu docu-serie? ¿Crees que sin ella estarías hoy aquí? No. Protundamente no. ¿Qué va? No. ¿Te emocionas todavía? Sí, porque para mí verme como me veo hoy, si tú hace tres años me dices que me voy a ver como me veo hoy, te digo que es mentira. Entonces para mí es muy importante. Nos alegramos muchísimo de verte aquí y de verte así. Muchas gracias. ¿Cómo te, no sé si te afecta o directamente pasas de eso, al hablar de la crisis de Mediaset se habla mucho de, como un punto de inflexión, tu serie como que polarizó mucho a la gente de dentro de la empresa? Yo no tengo nada que decir al respecto. ¿Para qué echarle cuenta a medios días habiendo días enteros? Muy bien. Bueno, y ahora ya para acabar, estás en un talent, te ves ya en otros, te ves en Masterchef, te ves en tu cara me suena. Mira, de momento, no, yo para hacer el ridículo siempre tengo tiempo. De momento, vamos a quedarnos donde estamos y ya se verá. Bueno, esperamos seguirte viendo en televisión por lo menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubio.